Bien, 24 de octubre del 2023, lo prometido de deuda, me puse a amaciar acá, por lo menos llevo estas dos sentencias primeras, la que aparece en el video anterior, en la que se casó por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que el tribunal condena a una persona que había sido condenada exclusivamente en prueba de referencia, entonces me he dado a la tarea de revisar el catálogo de decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia que tienen que ver sobre este tópico, este tema es de trascendental importancia por lo que veo, y es que aquí tengo esta 5587 del 2020 que es de la doctora Patricia, y esta otra 5637 del 2018, con estas dos nomás, acá hay un remedio a esta del doctor José Francisco Acuña Vizcaya, de la que yo hice el video anterior, en la que pues, concretamente, para así ya, teniendo estos conceptos tan frescos, porque como acabo de hacer también el video en el tema del juicio de John Paulus, por el homicidio pues, feminicidio de la joven Valentina Tres Palacios, y resulta que allí hay una sentencia, justamente esta 5587 sobre el tema de la perspectiva de género, el enfoque de género, de cómo la Corte está diciéndole a la Fiscalía, vea, hay que investigar en contexto todo este tema, porque hay que acomodarnos a los estándares internacionales, sobre todo pues, la convención do para, que es la que está en nuestra legislación y nuestro ordenamiento jurídico, frente a la erradicación de toda violencia contra la mujer, recordemos el caso de la ley Rosa Elvira, debido a ese atroz crimen cometido unos años atrás en Bogotá, y entonces, ahora, en esta ocasión, estoy revisando esta 56, 587, que pues, gracias a la cibernauta que me dice a mí, mira Miguel, es que, también la Corte Suprema de Justicia allí, puntualmente al tema de los eventos similares, del artículo 437 y 438 sobre prueba de referencia, entonces yo, acá en el tablero, para que caigamos en la nota y entendamos, yo digo, se dice por parte de la Corte que en esencia, esa prueba de la condenar con prueba de referencia, como dice, hay una prohibición del artículo 381 del inciso final, está prohibido condenar únicamente con base en prueba de referencia, luego, entonces, esa evidencia precaria es incapaz por sí sola, así sea esta numerosa, no produce certeza racional acerca del delito y de la responsabilidad penal, eso obedece entonces a la conocida como la tarifa legal negativa o menguada, y dice la Corte que entonces debe existir un complemento probatorio para la validez del estándar demostrativo en relación con la estructura de la conducta punible y la responsabilidad del procesado en el caso concreto, puede ser por lo tanto con base en prueba directa o indirecta o de carácter inferencial sobre los hechos y por allá más abajo apunté, incluso corroboración periférica, eso viene del tratado español, y resulta que en esta sentencia, hombre, en esta sentencia 5587, pues se abordó el tema por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el, cuando se acogen al privilegio constitucional, el artículo 33, el derecho a no declarar en contra de un familiar, de su esposo, cónyugo permanente, etcétera, porque es que esta sentencia es un caso triste, lo digo que es triste porque realmente esa violencia contra la mujer, ese sometimiento, ese abuso psicológico, físico, suyugar a la mujer cometiendo toda clase de vejámenes, porque este caso que responde a el acusado a un señor, José Alexander Mora, y la víctima es Blanca Liliana Peñuela Gutiérrez, que tiene tres hijos, pues hombre, aquí la Corte me parece muy puntual que aborda ese tema, porque pues, ¿qué pasa? Si el testigo víctima renuncia a ese privilegio y pone la denuncia, como fue este caso, coloca la denuncia penal en contra de este sujeto por acceso carnal, violento y agravado, y además en concurso homogéneo, sucesivo, y además concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar. El juzgado de primera instancia lo condena, el juzgado, el colegiado igualmente, pero entonces la problemática que se suscita aquí es que la denuncia que ella formuló renunciando a ese privilegio es la que se utilizó como prueba de referencia en el juicio oral, porque ella llegó allá al juicio oral y renunció, o perdón, se acogió al privilegio y por ende entonces se abstuvo de declarar. Entonces, es allí donde la Corte Suprema de Justicia retoma estos temas de la prueba de referencia, que esencialmente dice que son las que se viola el derecho de confrontación, claro está, porque no es lo mismo que tener a la persona directamente en el juicio quien ha tenido el conocimiento directo a una persona que, a esas declaraciones rendidas antes del juicio oral y que son utilizadas como prueba de referencia que llegan al juicio oral. Entonces la Corte ha morigerado allí unos temas con los delitos sexuales en los menores de las declaraciones rendidas antes del juicio oral y por eso fue el análisis de esa 47.789 del 2019, porque pues también recordemos que ese es un caso de un delito también cometido pero que se continuó con base en prueba de referencia. Hay una diferencia porque en ese caso, en el 47.789 como lo expliqué ayer, pues en ese asunto recordemos, le recuerdo que allí el tema pues se presenta presenta incluso recurso de casación, es porque hay un cargo único de falso juicio de convicción del artículo 181, numeral tercero de la ley 906. Se condena por el, en este caso el 47.789 del 2018 les dije pues que el perito quien se llevaron a juicio oral fue con base en el perito y el perito pues tiene conocimiento personal y directo de cuando se hace la observación a la a la persona, a la víctima y eso se consigna en lo que se conoce como el anamnesis por lo tanto el perito tiene dos conceptos uno que es el conocimiento directo de lo que percibe cuando hace el estudio del cadáver, cuando hace el estudio de las de la, a la, a la víctima de lo que observa que le encontró si tenía vestigios o no del acceso carnal, de la violación para cuando se trata de delitos de carácter sexual o en el caso del homicidio pues las causas de de fallecimiento y por qué fallece la persona ese perito es testigo directo de eso pero cuando le cuentan cuando la víctima cuando le llegan los datos con testigos o o información de la propia víctima entonces pasan a ser considerados como declaraciones que han sido rendidas antes del juicio oral y se han consignado en ese anamnesis y que por ende para entrar al juicio oral deben someterse como dice la corte pues a a pasar por el filtro de la preparatoria de la pertinencia como tal de que se la decreten con qué testigo de acreditaciones que va a llegar allá entonces el perito en como tal pues puede declarar en juicio oral sobre lo que le ha dicho la víctima o lo que le ha comentado acerca de los hechos jurídicamente relevantes y en ese orden de ideas entonces es considerado como una prueba de referencia pero como en este caso en este caso ya de la señora de Blanca ella presentó entonces la denuncia renunciando al privilegio del artículo 33 supra y en el juicio oral entonces no declara acogiéndose el mismo entonces pero es por debido a las presiones psicológicas físicas a que fuera sometida pero aparte de eso entonces hubo ingreso en el juicio oral de varios testigos entre esos el perito médico forense que la examinó el perito psiquiatra hubo otros testigos allí también que declararon y tuvieron conocimiento el padrastro una la hija menor todo el contexto de lo que ocurría al interior de la de la residencia si bien es cierto no tienen conocimiento directo del acceso carnal de la violencia porque la había sometido a ella en contra de su voluntad la cedió carnalmente ella cansada ya de todos esos atropellos termina cediendo y tiene la relación de tipo vaginal consentida entre comillas pero obviamente ella está en contra eso está en contra de su voluntad y desde todo punto de vista con violencia entonces la corte analiza aquí varios aspectos primero que todo es el tema del privilegio y es que ya de asum asoman unos interesantes unos interesantes estudios que se hacen sobre todo de la jurisprudencia española porque hay algo interesante allí y es por lo menos en Italia o también en este caso en España el cuando la persona renuncia a ese privilegio y es llamada a juicio se le da de la recientemente el cambio que se da por parte de la jurisprudencia española es decir que esa persona no se le va a interrogar nuevamente diciéndole que sí que no está la obligación de declarar en contra de su familiar sino que entra a declarar en el juicio oral como tal y ya no vuelven otra vez a preguntársele nuevamente sobre ese privilegio porque se sobreentiende que la persona renunció a ese privilegio y va allá ahora en Italia en Italia el testigo víctima que se acoja que renuncia a ese privilegio cuando es citada a juicio oral porque es víctima como tal ya es un imperativo va a juicio oral como tal a declarar pero en Colombia la situación pues tiene unos un tamiz diferente porque la Corte Suprema advierte eso sí que por lo menos no hay que se demuestre que el fiscal investigue cuando en el contexto de ese enfoque de género si se han dado pues obviamente todo tipo de presiones en contra para que finalmente esa persona no vaya a a juicio oral a declarar o por lo menos se abstiene de declarar en el juicio oral y por presiones ya sea de tipo psicológica o también de tipo económico entonces en ese contexto ya ahí la Corte dice en este caso dice bueno sí efectivamente ella ella pues ha sido objeto de presiones entonces en este caso el la el victimario no puede protestar de que se viola el derecho de confrontación o sea el de llevar a juicio oral a esa persona a declarar para el interrogatorio cruzado porque él fue el que generó esa situación allí él es el que está impidiendo que esa víctima vaya a juicio oral a declarar entonces por eso en este caso pues se dice la Corte un momento pues bueno la señora se estuvo declarando en el juicio oral y se constata efectivamente con lo que ingresó al juicio oral y que llevó el fiscal que efectivamente hubo presión psicológica de toda índole por la cual la señora que había renunciado ese privilegio y había formulado la denuncia antes del juicio oral se va a utilizar entonces como prueba de referencia por bajo la figura esta del artículo 438 en el literal B que dice eventos similares por ende entonces hay unos conceptos fácticos es como decir por ejemplo que la persona no se ausenta porque no quiere ir al juicio oral o que la persona se encuentra secuestrada o ha sido víctima de desaparición forzada entonces cuando el artículo dice eventos similares entonces la corte en este caso dice bueno esta es la situación allí está ante esa situación de de eventos similares que es como como cuando va al juicio la persona y el testigo que es retráctil que se queda callado o que no quiere o que protesta diciendo no yo me acojo al privilegio y no voy a declarar entonces situación diferente eso sí es cuando ese esa testigo víctima que renunció a ese privilegio formuló la denuncia pero que ya después en el juicio oral es libre de toda presión se acoja otra vez a ese privilegio entonces eso pues de la corte dice bueno ya tendremos que entrar a profundizar un poquito más ese asunto porque pues están también en juego los derechos que tiene el victimario entonces eso también es importante acá por supuesto y creo que yo yo creo que hay que recordar que esa sentencia de la corte suprema de justicia del año 2016 de la doctora Patricia Salazar que es la 43.866 del 16 de marzo del 2016 nos trata el tema del derecho de confrontación y de la corroboración periférica yo les mostré a ustedes por acá mi 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 nota de apuntes que les decía yo pues que estoy apelando aquí pues por lo menos la pongo más de cerca y un poquito para que ustedes pues revisen esas sentencias que aparecen allí si quizás de pronto así acercándolos un poco más podrán ustedes tomar apunte pero entonces esta 43.866 habla desde la corroboración periférica y de las entrevistas que se han rendido por fuerza del juicio oral y habla de la habla del tema del derecho de confrontación claro es que cuando entra a hacer a hacerse valer como prueba de referencia en el juicio oral esas declaraciones reneantes del juicio oral pues como tal entonces se está limitando el derecho de confrontación que ese es uno de los pilares o principios rectores de este sistema el derecho de confrontación o el face to face tener allá el testigo para el interrogatorio cruzado si lo van a llevar así como prueba de referencia entonces ya tiene ese valor menguado es una tarifa legal negativa es una prohibición condenar única y exclusivamente en prueba de referencia pero si está acompañada de otros de otras pruebas complementarias así sean directas o incluso indirectas como les decía por allí que cuando la pregunta que se hace si se puede condenar única y exclusivamente con la prueba con los indicios si el radicado 24468 del 2006 del doctor Edgar Lomana Trujillo entonces si de pronto hay una prueba de referencia que tienen en el juicio oral pero está acompañada de un indicio ahí también podría evaluar el operador el judicial si se complementa entonces por eso ahí dice por lo tanto ese estudio complementario de pruebas para saber si esa si supera el estándar deficiente que tiene esa para condenarse como únicamente en prueba de referencia si se alcanza a pasar ese umbral ese umbral para condenar a la persona pues entonces tiene que estar acompañada bien puede ser directa o de carácter inferencial o indirecto sobre los hechos o incluso por eso dice corroboración periférica y cuando dice corroboración periférica lo que está advirtiéndose es que por ahí en la sentencia 43.866 del 2016 justamente se estaba diciendo en ese entonces por la doctora Patricia Salazar Cuellar de esa sala que pues había que indagar otros otros asuntos como por ejemplo cuando se lleva el testigo perito para evaluar el tema del síndrome del niño maltratado porque es que ese testigo perito que lleva la fiscalía también puede dentro de esa corroboración periférica establecer que el síndrome de maltrato infantil ¿por qué? razón porque es que en el colegio por ejemplo empieza a observar conductas diferentes le va mal en el colegio empieza a perder las materias empieza a llorar empieza en la casa a tener insomnio se levanta sobresaltado todos esos aspectos comportamentales son allí donde entra entonces a encajar dentro de este concepto de corroboración periférica del que trata también los españoles entonces otro tema por ejemplo puede ser el de las dávidas que no que me dieron me está dando cositas regalitos pero con qué fines si no son fines sanos sino insanos entonces diríamos nosotros que allí en ese caso usualmente el victimario dice no es que yo le voy a empezar a regalarle cositas o yo lo voy a en ese caso voy a matar a su papá voy a matar a su mamá amenazas todo eso se puede dar al interior dentro de esos casos que son de puerta cerrada por eso es que se habla entonces de la corroboración periférica porque para para presentar entonces en juicio oral una solidez por parte del fiscal pues es aconsejable entonces que los fiscales tengan en cuenta esto que está diciendo esta 43.866 me parece importantísima para hacerles refrescar la memoria a los fiscales que deben hacer en ese contexto de investigación y ahorita esta 50.587 del 2020 que acabo de decirles que acabo de mencionar la 50.587 sobre el tema pues de concretamente de la perspectiva de género del enfoque de género entonces allí la corte está diciendo pilas fiscales desde los actos urgentes incluso incluso miren ahí dice la corte lo leí en esta sentencia dice váyanse entonces si hay riesgo de pérdida de prueba váyanse a la prueba anticipada los fiscales cuál habrán es posible que se haga uso de la prueba anticipada si cuando hay riesgo de la pérdida de la prueba si usted no la recoge inmediatamente fiscal dentro de los actos urgentes de los actos de investigación se le puede tener riesgo que desaparezca por presiones por amenazas entonces la corte está diciendo vayan a ese sistema fiscales ustedes tienen las herramientas entonces la prueba anticipada para efectos de que no se pueda que no se vaya a perder el riesgo de pérdida de la prueba eso lo está diciendo la corte en esta 50 587 del 2020 que me parece brillante espectacular esa providencia 85 páginas ahí tienen para que se entretengan pero es fundamental pues entrar a a estar repasando estos temas porque son de interés especial entonces miren aquí nomás con estas dos apenas llevo 47 189 del 2018 y las 50 587 del 2020 pero me faltan como 12 más tengo que revisarlas a ver y ponerme al día porque hay unas que son de 22 23 yo la verdad es que no las había no las tenía dentro de mi mi paquete de biblioteca para para estudiarlas entonces pues es quizás esta decisión me parece pues de las más acertadas en el tema de columna vertebral para el estudio académico que se deben estar haciendo todos los días en estos temas ya la otra cosa es aquí es el tema de la porque a él le a él le pusieron una pena de 216 meses por el tema del acceso carnal agravado violento agravado el concurso homogéneo y también habla del concurso heterogéneo de violencia intrafamiliar y la corte está diciendo momento es que no hay concurso heterogéneo de violencia intrafamiliar la violencia intrafamiliar es así hayan varias víctimas no hablamos de concurso es un solo delito como tal la violencia intrafamiliar y que me parece interesante en política criminal incluso revisé ese tema de la violencia intrafamiliar y que como la sacaron de ser delitos creyables entonces ahora son investigación de oficio y por ende entonces eso lo que hace es que efectivamente la investigación adelante el estado de oficio no se requiere de esa denuncia de la víctima porque pues eso era una talanquera ese era un problema para poder llevar a cabo entonces investigaciones acertadas y con claridad frente a este tipo de violencias y me parece ajustado la misma corte constitucional fue la que revisó el tema en una sentencia porque fue demandada esa ley que excluyó pues de ser creyable la violencia intrafamiliar entonces es aquí que eso es un tema también interesante que lo aborda esta misma decisión y hay algo aquí en estándar de prueba que pues hombre yo pensaría que eso va a ser tema aparte porque pues dice la misma corte que hay confusiones a ver si lo tengo por aquí hay confusiones entre la prueba de referencia y la prueba indirecta la posibilidad segundo dice la posibilidad de demostrar cualquier aspecto del tema de prueba a través de la prueba indiciaria o indirecta hay problemas en cuanto a la forma de corroborar las versiones sobre delitos que suelen ocurrir en la clandestinidad como es el caso del abuso sexual y cuarto dice la diferencia entre la restrición consagrada en el artículo 381 de la ley 906 y la valoración de las pruebas aportadas en cumplimiento de dicha prohibición entonces hay que la conclusión es que hay que superar hay que superar el estándar llegar a un estándar de prueba para condenar cuando se acude a esa prueba de referencia porque esa es una tarifa legal negativa y dice la corte obviamente aquellos medios complementarios directos indirectos o periféricos tienen que tener la entidad suficiente tras hacerse la valoración individual y conjunta de la prueba para apuntalar la demostración del aspecto que se pretende probar relacionado con la conducta penal y o la responsabilidad penal del acusado pues tal exigencia no se satisface con la con la simple sumatoria del conocimiento sin trascendencia o inconexos al tema de prueba que se debe acreditar conforme a la acusación y ahí cita un radicado que es el 41667 del 4 de mayo del 2016 41667 del 2016 dice que la prueba de referencia por sí sola es una evidencia precaria incapaz por sí sola así sea cualquiera su número de producirse terraza racional sobre el delito y la responsabilidad penal del acusado y que para defectos de una decisión de condena requiere necesaria complementación probatoria por lo tanto dice la corte cuando la sentencia está basada basada en prueba de referencia se hace necesario determinar si el perito realmente aporta información adicional a la declaración rendida por fuera del juicio oral que permita superar la prohibición prevista en el artículo 381 y es que en el tema del perito los peritos entonces tienen conocimiento directo de los hechos que observan al hacer el estudio y también de los datos que se les como les dije de los datos que se le informan a través de los testigos entonces ahí sí calzan todo el tema de prueba de referencia por ende acuden a una se alude a una sentencia de la corte suprema de justicia para que la cité el día de ayer en el tema pues de la del perito les dije a ustedes y se la voy a a repetir aquí porque la corte suprema de justicia les dije yo una sentencia sin ah la 5637 justamente del 2018 esta que esta última que aparece al final esta última que aparece al final esta sentencia también es de la doctora Patricia Salazar Cuella entonces el perito el perito es testigo de los hechos o datos a partir de los cuales emite su opinión los cuales en sí mismos son relevantes para tomar la decisión bien porque tengan el carácter de hechos jurídicamente relevantes o de hechos indicadores es igualmente posible que la base fáctica del dictamen esté conformada por hechos que son demostrados en el juicio oral a través de otros medios de prueba miren esto tan importante por ejemplo el físico que se basa en lo expresado por los testigos en torno a la ubicación de la víctima para cuando fue atropellada la posición final del cuerpo y en general los datos a partir de los cuales pueda determinar sobre la velocidad del automotor dictamen en estos casos que se rinde tal como lo dispone el artículo 412 de la ley 906 entonces ahí en ese caso en ese caso pues entonces ese dictamen pericial que se rinde en el juicio oral pues tiene esa condición sobre los hechos que está percibiendo el perito el psicólogo que advertía la presencia en el menor entrevistado de síntomas de síndrome del niño abusado la acreditación del hecho sobre el cual informaba 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 podía cumplirse con el testimonio del perito quien en estos casos fungía como un testigo directo miren ustedes entonces les repito la sentencia esta 5637 del 2018 de la autora también Patricia Salazar y les reitero entonces que para utilizar el contenido para aprobar los hechos jurídicamente relevantes no basta el testimonio del perito sino que era necesario agotar los trámites legalmente previstos para la incorporación de declaraciones rendidas por fuera del juicio oral si lo basado era utilizarlas a título de prueba de referencia vuelvo y juega entonces el tema de la 47789 del 2018 en el tema pues porque por ahí también hay otra sentencia la 44056 esa 44056 la tengo aquí para que ustedes vean acá ahí la se acerco un poco y tomen datos esta sentencia niño víctima de abuso sexual presentado como testigo sus declaraciones anteriores son admisibles como como prueba para todos los efectos tocamientos que se hicieran ahí en ese caso cuando se trata de situaciones que pueden variar que el testigo a ver durante el a ver si estoy solo el tiempo si en este caso la 44056 entonces la aducción como prueba de declaraciones anteriores al juicio oral cuando el testigo cuando el cuando el testigo comparece a este escenario para ser sometido al interrogatorio cruzado entonces para ese para ese asunto entonces la sentencia 44056 del 28 de octubre del 2015 de la autora Patricia Salazar dice primero su descubrimiento probatorio en los escenarios procesales previstos para el por el legislador o sea en la preparatoria usualmente la solicitud y justificación de su práctica la acreditación tercero la acreditación de la causal de admisibilidad invocada cuarto la indicación del medio de prueba que pretende utilizar como vehículo para acreditar su existencia y contenido como en este caso 50587 la denuncia que hiciera la señora la presentó entonces fue el testimonio quien recibió la denuncia ahí entonces ese es el vehículo que que lleva esa esa denuncia y esa como tal la denuncia va a relacionar a referir todo lo que dijo dijera la señora blanca la indicación y su incorporación en el juicio oral como para solicitar su incorporación en el juicio oral porque habrá que hacerla valer para que entonces la tenga presente el juez se pretende que entonces el fiscal primero alcance los estándares de conocimiento requeridos para evitar un fallo de responsabilidad y dos superar la prohibición consagrada en el artículo 381 inciso segundo bueno hasta aquí no más ya dejo en stand by acá pero seguiré entonces revisando esa otra sentencia me estoy haciéndola así rápido porque ya el viernes venimos con el junior Rodolfo Leal y entonces ahí pues estaré pendiente no se les olvide ya para cerrar vea no 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 antes de que en el otro video anterior hice referencia no hombre ya está en la librería propaganda librería nacional el librito de este escritor español Arturo Pérez Reverte tiene el problema final a todos los que le gusta la investigación es una novela policiaca pero entonces Arturo dice hombre es que en su novela en las novelas policíacas normalmente se enfocan es no tanto a quien lo cometió ni el por qué lo cometió sino cómo lo cometió esta es una interesante apenas la compré la voy a comenzar y este que si ya lo he conseguido también de Stephen Hawking King Stephen Hawking es el astrofísico ya muerto Stephen King Cementerio de Animales otro escritor americano norteamericano que tiene una serie de libros de terror de miedo yo creo que he dicho que el Edgar Allan Poe de esta era es porque a Edgar Allan Poe si también lo he recomendado y recientemente la casa la caída de la casa de Usher en el Netflix está llevado por Mike de Flanagan que evoca en la obra de Edgar Allan Poe los crímenes de la calle morgue el cuervo el pozo y el péndulo la máscara roja bueno en fin pero leer primero a Edgar Allan Poe para poder entender entonces esos ocho capítulos de Netflix de la caída de la casa de Usher es importante entonces la lectura yo pienso que nos complementa nos enriquece sobre todo en temas que nos apasionan como estos en materia de derecho penal ok bueno hasta aquí no más entonces no siendo más bueno descansos chao chao